GSM Ricardo Cuaresma La cala cuareza y jamás las faltan por los filas La cala cuareza por tria huele yo la cala' ¡ieie! la cala' Cuaresma, cuaresma, cuaresma Cuaresma, cuaresma, cuaresma Tá bon образом segurarnos del golpe Tu oye mamadona Tu oye mamadona Tú ni es madona, cuaresma, cuaresma Cuaresma, cuaresma, tú ni es le dezma Dicado cuaresma Dicado cuaresma, potreza me beja Si yo me falso de cuaresma, me fui dedicado a cuaresma Dicado cuaresma, ey, ey, Dicado cuaresma Podskręcam jak beja, u mnie Dicado cuaresma Czarna łapa, jak cuaresma, nie obraniak Robię panny, biorę hajsy za dośrodkowania Polski rap, ja nie gram dawno w waszej lice Robię robotę z dystansu jak John Arner idze Fajne kontrakty przede mną, ja zrobię typaki jak Lebron Ty na pustą siadę na pewno, nawet nie trafisz boś drewno Ty stoisz se na środku jak jebany jełok Ja latam se po bokach mordą jak w stereo Dicado cuaresma, potreza me beja Chciałem z fascia de cuaresma, mówię Dicado cuaresma Dicado cuaresma, ey, ey, Dicado cuaresma Podskręcam jak beja, u mnie Dicado cuaresma Dicado cuaresma, coresma, coresma, coresma Dicado cuaresma, potreza me beja Chciałem z fascia de cuaresma, mówię Dicado cuaresma Dicado cuaresma, ey, ey, Dicado cuaresma Dicado cuaresma, w 내 wounds, Dicado cuaresma Dicado cuaresma, coresma, 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 coresma